Garra, tromblas de vestidura y es muy costoso tener a personas transgénero en el ejército. ¿Y cuánto se gasta al año en Viagra el ejército? Se gastan 42 millones de dólares en Viagra, 740 millones de pesos. En total son 84 millones de dólares anuales únicamente en medicamentos contra la disfunción eréctil en el ejército. ¿Esto lo publica? Washington Examiner, es una revista. En comparación con el costo total del medicamento y cirugías para los soldados transgénero, es apenas de 8.4 millones de dólares, 147 millones de pesos. O sea, es cinco veces más lo que se gasta en Viagra de lo que se gasta en medicamentos para el tratamiento de soldados transgénero. Exacto. Según el cálculo que hace The Washington Examiner. Ajá. Ahora, y también hay un dato. Si tomamos en cuenta que tres viajes de Trump en donde ha jugado golf han representado un costo de casi de 10 millones de dólares. ¿A cuántos viajes alcanza? No se puede juzgar a esta medida. En fin, en la línea telefónica saluda a Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Ofelia? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Ofelia Pastrana, como usted sabe, es transgénero, es defensora de la diversidad sexual y es influencer en redes sociales. Ofelia, ¿cómo lees este asunto de la participación o no de transexuales en el ejército? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de cómo la gente transgénero que está en el servicio militar. Sobre todo en México no le ha tocado fácil de todos modos. Y en última, lo que pasó hoy fue que Trump despidió vía Twitter a unas 15 mil personas, que son estos componentes transgeneristas de Estados Unidos. Y yo sé que quizás para Estados Unidos puede ser poco, considerando que hay millón y medio de personas en las Fuerzas Armadas. Pero eso es como despedir el 10% de las Fuerzas Militares. Mi opinión es que lo está haciendo porque consigue seguir su pataleta en contra de lo que hizo Barack Obama. Si le fijas, si te asomas por las últimas como 15 acciones decisivas que ha hecho Trump, todas han sido en contra de lo que dijo Obama. Que Obama permitió que la gente transgénero sea un servicio militar, pues ya no. Pero que Obama quiso eliminar estas universidades con ánimos de lucro, pues ya no. Ahora sí, en este caso, que Obama tiene el Obamacare, el sistema medicinal estadounidense. ¿O sea, es una obsesión por destruir todo lo que hizo Obama? Yo creo, yo no pongo en duda que si Obama hubiera dicho a la chingada con la gente trans, entonces ahora Trump hace una fuerza militar trans especial. O sea, de ese nivel. Pero además tiene que ver con otras muchas cosas que se ha demostrado el señor Trump. Primero, contradicción entre lo que decía en la campaña que nos puso el audio, Bricio Segovia, en la Convención Republicana, diciendo que iba a ser el máximo aliado de los LGBTTI. Quizás chíjese, como les digo cariñosamente. Y finalmente, en los hechos, pues no. Pues no. Y él hace lo que dice solamente cuando le beneficia, ¿no? Y, a ver, no más quiero dejar esto al aire porque está transmitiendo una ocasión muy reputable. Yo quiero que la gente que escuche el hueso tenga muy presente que cuando decimos gente trans, no solo estamos hablando de mujeres en el servicio militar, que de por sí han tenido mucha presencia. Claro. Sino que también estamos hablando de hombres trans. ¿Qué es un hombre trans? Una persona que se le asigna mujer al nacer, pero que habrá vivido una vida como hombre. Y toda su vida se ha considerado y siente que es hombre. Entiéndose, estamos también sacando a hombres de las fuerzas militares. ¿Por qué? Mucha gente hoy en Twitter está comentando, es que igual las mujeres en las fuerzas militares no me convencen. Pero esa cantidad de enfermeras militares, médicos militares, mujeres, hay muchísima mujer en el ejército. Exacto. Entonces estuve buscando un poco acerca de cuál es la política en México acerca del tema LGBT. Y si bien no hay una limitante por parte del Estado, como lo hay ahora en Estados Unidos para la gente trans, la cultura no se presta para que tú seas una persona abiertamente LGBT en el servicio militar. Y me encontré con recuentos de gente hablando de cómo nadie sabe y lo esconden. Y dicen la carrilla militar es muy difícil y muy compleja porque traen agresiones y atentan contra tu dignidad personal cuando dices que eres LGBT. Y por consecuencia, entonces el gobierno habla a veces de no tener gente LGBT en el servicio militar. Se ha escuchado, ¿me explico? Ya. Híjole, pues es un tema a considerar, ¿eh? No está prohibido, pero tampoco hay un marco normativo muy claro al respecto en México. Y mientras tanto, la decisión de Donald Trump es, pues, de correr entre 6.000 y 15.000 personas que son trans en el ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica. Ophelia, un gusto saludarte. Te robo dos segundos más, añado nomás un recorrido para los que no saben. México tuvo un coronel mexicano transgénero en la Revolución Mexicana, que es considerada la primera persona transgénero cuyo sexo fue reconocido institucionalmente después del cambio. Y es el coronel Amelio Robles Ávila. Quería dejar eso ahí como al aire para la opinión. Qué buen dato. Amelio Robles Ávila, primer coronel del ejército mexicano en ser reconocido como un coronel trans. Exacto, un hombre trans. Amelio. Robles Ávila. Robles Ávila, qué gran dato. Ophelia, gracias. Muchas gracias por darme espacio y un abrazo. Como siempre, gracias. Nuestra explicatriz, ya lo decía en Guadalajara y lo dice ahora, arroba, of course, en Twitter. Trans, ella, defensora de la diversidad sexual y hablándonos de este tema, que de verdad que, pues si en México no tenemos un registro claro de este tema, se han sabido de dos o tres casos de militares, ¿no? Que son separados, no por ser de la LGBT, sino por tener VIH, por ejemplo. Pero en cuanto a la decisión sexual de vida, no, no hay datos. Es que justo el 30 de junio de 2016 fue cuando Barack Obama hizo el anuncio que las personas transgénero podrán prestar servicio militar abiertamente. O sea, fue hace un año. No que no lo hacían, sino que lo hacían en secreto, ¿no? No, ocultaban su identidad. Según las nuevas normas, para el primero de octubre, los transgénero podrán empezar a recibir atención médica y podrán empezar el proceso para cambiar oficialmente sus datos de identidad en las listas de personal del Pentágono. O sea, eso fue en octubre. No pasó ni un año. Qué terrible. Tiene razón por eso, si jovia. Lo que está tratado de hacer Trump y también Ofelia Pastrana es terminar con todo lo que hizo Obama. No importa qué haya sido. Terminar con todo lo que hizo. Y fíjate, y dentro de un año se les permitiría a las personas transgénero incorporarse a las filas armadas siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos y tengan por lo menos 18 meses con el género señalado. Y eso ya no va a ser. Bueno, ya veremos, porque vendrán cortes, apelaciones, demandas, etc. en el país de las demandas y además en el país de este señor, que es el presidente, casual, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, el intolerante a la lactosa y todo lo que se le acumule.